Excel es un programa muy potente y dispone de gran cantidad de herramientas, opciones, comandos, etc. Conoceremos muchos de ellos y normalmente trabajaremos de una manera muy efectiva con este programa, pero es posible que en un momento determinado necesitemos utilizar una función, un programa, una rutina que no conozcamos en profundidad. En ese caso disponemos de una ayuda, tenemos aquí el botón con el interrogante que es la ayuda de Microsoft Excel, también podemos, como es habitual, pulsar la tecla F1 y entonces cargamos la ayuda de todo el entorno Office, en concreto la del Excel. Tenemos algunos artículos introductorios o sobre los temas que ellos piensan que es más habitual pedir ayuda pero en cualquier caso disponemos de un buscador en el que podemos buscar la palabra, por ejemplo la palabra celda o si quiero saber algo relativo o alguna explicación relativa al uso de las celdas, pues aquí nos van a decir cómo hacer, bueno, todas las, digamos, todo lo que tienen ellos clasificados dentro del buscador, la palabra celda. Bien, es muy habitual también que nos vayamos a una tabla de contenidos, nosotros sabemos exactamente lo que quisiéramos realizar pero, bueno, aquí tenemos ordenado por temas para que nosotros podamos navegar y encontrar lo que queremos, por ejemplo, vamos a trabajar en general con hojas de cálculo, vamos desplegando, vamos navegando y, por ejemplo, quiero escribir datos, bueno, pues entonces aquí tendría los artículos relacionados o que dispone la ayuda del Office orientados a decirnos cómo introducir datos dentro del Excel. Bien, en un momento determinado conocer que tenemos esta ayuda puede resultarnos de interés.